¿Qué me está poniendo? Lo que mandó el médico. Pronto estará bien. Pronto estará bien. ¡Ah! ¡Voy! ¿Tengo que...? Pensé que estabas enojada conmigo, pero ya vi que vienes por más. Y mira, yo normalmente no le digo que no a las mujeres, pero ahorita sí me duele mucho la cabeza... No, no, no creas que vine a acostarme contigo. No seas idiota, además de iluso. ¿Todo a qué viene? Solamente viene una cosa. ¿Y esto? Pues es una prueba de embarazo, Alberto. ¿Ya adivinaste? Voy a tener un hijo tuyo. Buenos días, ¿cómo se siente? Ay, María. Oiga, no, no, espérese. La otra enfermera me inyectó. No sé qué me puso, pero me siento muy rara. ¿Cuál otra enfermera? La única encargada de inyectarla soy yo y le aseguro que no lo he hecho. Buenos días. Bueno, mi amor, pero estas cosas pasan todos los días, ¿no? Por eso hay muchas formas de revertir el problema. ¿El problema? Sí, así es. Pero tú no te preocupes. Mira, te vas a la capital con cualquier pretexto y allá vas con un doctor para que te ayude con eso. No te preocupes, que yo pago todos los gastos. Yo creo que con esto, ¿no? Y no, no me preocupo. Me voy a ocupar del problema yo sola. Solamente vine a corroborar mi teoría. Oye, oye, oye. ¿Pues qué querías? ¿Que de repente me derritiera de amor por un hijo que no quiero? No, Alberto. Solamente vine a terminar de decepcionarme y lo logré con creces. Roguemos por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Tomás, conocido cariñosamente como el Tigre Suárez. Un hombre ejemplar que sirvió a su familia, a sus vecinos, a su comunidad. En paz descanse. No, ahora yo soy el hombre de la casa. Esto me toca hacerlo a mí. ¿Estás seguro? Perdóneme, no quise llegar tarde. Nadie vino a despedir a mi abuelo. Estamos los que importamos, David. Los que lo queríamos de verdad. Menos tu mamá. No. Y yo sé que me ha dado la vida por estar aquí. ¿Me permites el honor? Es lo menos que puedo hacer por un hombre tan... tan ejemplar como lo fue el Tigre Suárez. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Me vas a decir que te da vergüenza ver a la madre de una de tus víctimas? ¿Qué me dieron? Fueron ustedes, ¿verdad? ¿Qué me dieron? Sí quería verte. Llena de miedo. De dolor. Abre los lobos. A los enemigos se les ve de frente. Oye, están los lobos. Qué buen gusto tiene, hija. Gabriela, tu padre pagó por ti. Está armada. No es muy. Jura, ¿verdad? Vendrán los niños. Jura. Jura, jura. ¡Papá! Escúchame bien. Necesito que tengas un minuto de cordura. Quiero que recuerdes lo que te vine a decir. Gabriela, yo no quiero que mueras. Quiero que sufras. Mataste a mi hijo. Y a cambio... Te voy a quitar a David. ¡Te lo voy a quitar! ¡Te lo voy a quitar! No, no, David, no, no, no.